Oh no Siempre Siempre lo verán a John Crizzz haciendo ese tipo de cosas Oh no Voy a Mariel No, 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 no Ah, qué Trae un diama... Trae un... No... No, Mariel, no... Estás imaginando... Tu imaginación No Hasta para abajo Tampoco, Mariel No, yo no fue dejar mi patita, John Crizzz ¿No dejaste tu patita? No, pues tú nomás fuiste la casa No, yo no la dejé en la casa, la dejé en la villa ¿No tienes un backpack? Sí, es lo que te iba a dar Aunque me habías prestado Ah, lo volví a grabar No, no recogí, John Crizzz Sé feliz Corre ¿Dónde está John Crizzz? Atrás de ti Ahí está Wow, música de Minecraft ¿Por qué estás tan alto? ¿Qué rayos es esto de Redstone? Ah no, ha de ser Copperfeo Ahí está ¿Qué onda mi companion cube? ¿Esto qué es? Yo voy a bajar de la forma fea Haciendo escaleritas ¿En qué capa se encuentra el oro? Entre el 14 y el 1 Unos dicen otros que en la 16 Otros dicen que entre la 14 y la 16 Otros dicen que en la 12 Entonces, no sé Los suscriptores siempre dicen una cosa y luego dicen la otra No sé por qué nos torturan de esa manera Algo lava Eso no suena nada bien Pues si tienes tu companion cube debería de estar muy bien Sí, pero lo que no sé es qué pasa si te cae encima la lava Ajá, buena idea Digo, buena pregunta No lo sé mi querido amigo John Crizzz, no lo sé Pues yo tampoco y en serio tengo ganas de comprar un Subway Subway patrocíname, please Yo también tengo hambre John Crizzz Ah, es que Subway es Mario ¿Por qué siempre platicamos de comida? Es tan deliciosa Somos gordos y asquerosos Es que siempre grabamos a esta hora más o menos O un poquito antes Y es a la hora en la que pues los dos tenemos hambre entonces Yay Será eso Tu, 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 tu A ver Oh, sí es cierto Te deslizas sobre la lava con el companion cube ¿Uralo? Sí, te deslizas sobre la lava Epico Deslizarte bien cool Antorchas Ya tengo suficientes antorchas Aunque cuando tratas de minar, mina todo lento Ah, sí, como si estuvieras en el agua Como si estuvieras volando Ah, bueno, sí, como si estuvieras en el agua A ver, ¿qué material es este? Sapphire Uh, uh Oh, please Oh, please Solamente quiero uno de orito Un orito así bonito Un oro Un oro, please Please, Mariel, quiero un oro Un oro, please Fíjate lo que usualmente nadie recolecta porque es inservible Lo que más necesitas en este momento En las mods es súper necesario Oro, please Un oro De hecho, no necesitamos mucho oro No, Mariel, ¿por qué no hay oro? ¿Por qué no hay oro? No lo sé ¿Has encontrado oro? No he encontrado oro No he encontrado oro No he encontrado oro No, no Diamantico Es que no tengo a Navi A ver, vamos a ponernos a Navi Sí, cierto Bueno, yo estoy muy arriba, así que ¿Dónde está mi librito? Hoy iba a decir diamantes, pero es zapatito A ver A ver, Navi Next, next, next A ver, Navi A ver, Navi, infórmame, Navi ¿Hay algo que me esté perdiendo, Navi? Estaría cool si pudieras darle, por ejemplo, a Navi, le das un lingote de oro y te busca dónde está el oro O algo así ¿Los se pierden? Ah, no sé Es que... ¿Por qué yo, Chris, pensaría en eso? ¿Por qué necesito oro? Los... Los... Los encuentros recientes han mejorado las relaciones entre las aldeas Villagers, Mines y de Johar... ¿De Johar... Ah, bueno, bueno Ah, please, uno de orito Me encanta el acento español Hey, listen Hey, listen Hey, listen Hey, listen Me dijo, hey, listen Hey, listen Oigo, oigo, yo escucho Dímelo todo ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá? ¿Hey, listen? ¿Acá? ¿Allá? Ah, acá Ah, sí, 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 es por acá, por acá Hey, listen Hey, listen Sí, estoy escuchando Dime ahora, maldito Sí, sí, ya, ya ¿Dónde? Acá Ah, pues nada más dices hey, listen, pero yo qué voy a saber Oh, what the fuck Entre más agudo, significa que está más cerquita del... del diamante A ver, debe ser para acá, entonces Hey, listen Sí, escucho Please, dime dónde Creo que estoy cerca de un spawner de zombies Cool, no lo vayas a destruir eh No, no, yo estoy mirando hacia abajo No, hablo en serio, no destruía los spawners ¿Por qué? A ver ¿Y cómo recolectas el spawner? Preguntame yo Ah, ya verás Hey, listen Bueno, hay varias formas Con una spawn... digo, con una portal gone Y... con... una minimum shard Sí, escucho, pero no me dices dónde está No, no dices hey, listen, deja de decir hey, listen Mariel, hazlo para... No, la molestes, está haciendo lo mejor que puede Hazlo para... no, please, cállate, al menos dime dónde Sí, estoy escuchando maldita cosa, dime dónde está Para, please, para Alguien no se calla Y no me dice dónde Solo dice hey, listen, mira, y hey, no Pues mínimo usted te dice algo, la mía está calladita, calladita Pero estoy minando todo y no encuentro nada Déjame suelte mi pickaxe A ver Se va a romper mi pickaxe, don Chris A ver, debe de estar Sí, a ver Y fíjate que puede ser esmeralda, puede que no sea diamante, eh Déjame te informo No, en esta zona no creo que haya esmeralda Déjame te informo, John Chris Y te cuento, te platico Estoy liseñando, ahora dime dónde rayos está Sí, estoy liseñando, please Liseñando Mira, encontré una cueva Sólo dice Pero esto no es diamante porque si no estaría hablando conmigo y no me está diciendo nada, entonces qué es La patita Uralo, la patita crece así nada más Ah, los cristales Este, John Chris, no tengo cubeta de agua, John Chris Ah, yo tampoco Yo vine por lava, no por Please dime dónde Señala, apúntame dónde Entonces, si me pongo el Companion Cube, ¿seguro que no pasa nada? Ah, no, no, bueno, puedes flotar sobre la lava Pero entonces no me quemo No, no te quemas ¿Seguro? Segurísimo, Mariel, segurísimo A ver, ahí te llegó un mensaje Hey, listen, sí, estoy escuchando, pero please para Tengo el Companion Cube, tengo el Companion Cube Estoy escuchando, lo juro Oh, mira, sí te lisa Ya lo encontraste, solamente habla Ah, sí, fucking a patita bitch, no lo quiero Te la dije A ver Y fíjate que están en el nivel 16 y 15 Estoy escuchando, ¿por qué no me dices dónde rayos está? Solamente vuelva hacia allá Oh, no Por ejemplo, yo estoy cerca de la lava y no me dice nada Si hubiera diamante aquí, me estaría diciendo Hey, listen, hey, listen A ver, está aquí, estás aquí, aquí, más abajito Sí, más abajito, sí, sí Ah, sí, mira, creo que es más abajito, Mariel, Mariel Dale, ya ves Estoy escuchando, abajito, estoy abajito Sí, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré, ya te puedes callar, maldita cosa asquerosa, ya lo encontré, lárgate Y gacho, pobrecita, ella tratando de hacerte mejor y tú ahí de gacho Ya, ya, ya no hay más, ya no hay más Oh my god, sigue hablando Ya lo miné todo y aún así habla Entonces hay más, John Chris, si sigue hablando es porque todavía hay más Lo vas a hacer minar más, maldita asquerosa ¿En serio? ¿En serio? Pues entonces no agarres diamantes, dame los a mí No, pero es que no se calla, Mariel ¿Qué es esto? Simplemente sigue hablando Más zapatitas, fucking zapatitas de mí Y sigue hablando De miércoles Y habla He hecho ya no me la he puesto, no sé, no sé si siquiera hay a ver Hazla a parar, Mariel No, conmigo no hay Hey, listen, hey, listen Hey, listen Hey, listen Ah, voy a terminar traumado después de esto, Mariel Vamos a regresar Companion Q, se atravesó nada más así de la nada Zombie A ver, vamos a ver si por aquí El spawner Porque usualmente así hay zombie, significa que hay tesoro Y ya no voy a tener pala ¡Ding it, Shane! Sí, sí, estoy escuchando ya ¿Qué, qué estoy escuchando, asquerosa? A ver, es más Oh, my God Me estoy... Desesperando, quiero golpearla Quiero golpearla No entiendo cómo funciona su volumen ¿Has encontrado oro, Mariel? No Pero estaba a punto de romperse mis herramientas, así que... No, Mariel, ¿por qué? Estoy diseñando ya Y en traumado, John Chris Es que... es que no se calla Es que no se calla Te escucho, te escucho Please, para Te odio ¿Por qué dice hey listen? que a poco escucha el diamante no es cierto a escrito nunca jugó leyendo sea la verdad no y yo gremlins y noobs es para mí en lo en sus comentarios sobre el legend of zelda ocarina of time el mejor videojuego para mientras 64 desde mi perspectiva no marico épico entonces en ese juego tienes una compañera que se llama navi navi el aladita que precisamente está volando al lado de ti y cada vez que te quiere dar una indicación te dice y le tienes que dar clic ahora tienes que presionar un botón para escuchar a navi tengo que no se ve decir tres palabras no aprendió nada más al menos el mario kart sabían manejar todos los monitos estoy estudiando ya dime ahora buscando eso fue entretenido que pasó a lo casi fallezco pero pero por supuesto yo creo que no le importa el john chris está obsesionado con navi es que sólo era saber de que no es que voy a conseguir así que voy a conseguir así que voy a conseguir así que voy a conseguir aquí en este maldito diamante para que se callen con gris obsesionado con nadie ni siquiera escucha mi llamada de auxilio de me estoy muriendo yo solo quiero encontrar ese diamante y ni siquiera sabe quién es nadie o sea qué es esta cosa que me está diciendo que egres y escuche mucho no me pegue zombi 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 a mí en arriba te gusta más arriba arriba no que no voy a a ver acá por acá y si no y acá arriba que arriba y seguro acá arriba o no bandidos y no sé qué cosa no no acá arriba tampoco que no